Jesús nace, se renueva la esperanza En este tiempo de Navidad, reflexionemos en la Palabra de Dios, en voz de Monseñor Enrique Díaz 26 de diciembre, hoy celebramos a San Esteban, primer mártir, testigo de Jesús Que también nosotros hoy queramos ser testigos de Jesús Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir O por la forma de decirlo Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre El que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte Y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevere hasta el fin se salvará Palabra del Señor La tentación que nos podría surgir al celebrar la Navidad Sería permanecer en la contemplación delante del recién nacido Y de verdad es gratificante Contemplar a Cristo que se ha hecho niño por nosotros Y profundizar el misterio de la encarnación Sin embargo, sin dejar esta actitud de alegría, de contemplación, de reflexión Y de profundización del misterio La liturgia nos lanza a dar testimonio A anunciar el gran acontecimiento Nos dice el Papa Francisco Que quien tiene a Cristo en su corazón No puede ocultar la plenitud de la felicidad Que trae en el corazón Que se convierte en testigo Y que corre a anunciar el Evangelio Por eso, aunque nos cause cierta sorpresa Que la liturgia hoy No nos deje como en contemplación del nacimiento Sino nos presenta al primer mártir de este gran misterio San Esteban Mártir quiere decir testigo Y San Esteban fue testigo de Jesús Si leemos con atención la narración de su martirio Encontraremos que hay muchas semejanzas Entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban Las acusaciones El encomendar su espíritu El perdón a los enemigos Y muchas otras relaciones San Mateo nos muestra Cuáles son las exigencias y los riesgos Que tiene que afrontar el discípulo de Jesús Sus palabras están dirigidas A quienes se muestran desconcertados Frente a las persecuciones Y la agresión que sufren por el Evangelio Y puestas en los labios de Jesús Ofrece palabras de luz y consuelo Para estas situaciones Hoy también El discípulo y misionero Tendrá que afrontar consecuencias del seguimiento Si realmente es fiel a Jesús Hoy también hablará a un mundo Que no lo comprende Y que lo hostiga por sostener Los valores del reino Hoy también habrá burlas y ataques A quien se muestra firme en la verdad Y en el amor de Jesús Pero hoy también Encontramos estas palabras de consuelo y fortaleza De parte de Jesús para sus seguidores No se preocupen El Espíritu hablará por ustedes El que persevere hasta el final Se salvará Que el Señor nos conceda La fidelidad Y la perseverancia El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Un saludo Y del Espíritu